Este vuelve a ser aquí, es un metro de un metro largo en donde paran todos los cruceros Se llama la que líneas y para ahí todos los cruceros porque es el abono de 10-15 metros We are getting closer to the most famous woman in Denmark, is it the queen? No, no, no. It is a little mermaid, she is sitting there on his door. She was a gift from the Casper Berries in 1913. Because the owner, the Jacobson, he fell in love with the dancer of the ballet when he saw the representation in the theater. He decided to give it as gift to Copenhagen. It was Edward Eysen that made it work. y él hizo su esposa y el cara de su esposa, porque la esposa de su esposa no le permitió hacer su esposa Durante todos esos años, la gente ha intrigado ella tan bien, porque ella ha sido descapitada dos veces y se cortó el armo de once Así que en la cabeza que estás viendo, no es la original La primera vez que pudieron encontrarla Y ahora la han filtrado con el material especial, así que nadie puede cortarla Aquí tenemos a la famosa Sirenita Un regalo de las cervecerías Cansworth En 1903, porque el dueño, Cajaco, de la bailarina del D'Alecco, no violó la representación del Teatro Real Así que en el final regalación a la compañía El dueño de la bailarina, que se declaró el cuerpo de su mujer en la cara de la bailarina La bailarina no dejó un leite suerte Y ahora, la gente está haciendo brujo, ¿no? Desde todos esos años, no le encontró la cara de la bailarina Y la gente está en la cara de la bailarina Y ahora, la gente está en la primera vez, no la pudieron encontrarla Yo no la he llenado de un material especial, para que no le puedan robar más miembros Está rodeada de cama ¡Gracias! 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 ¡Gracias!